Pa' usted señor, pa' usted que sabe tanto, pa' usted que cuando llega una fiesta de esas fiestas gloriosas de mi tierra, o simplemente una doma, ¿qué le llaman? Y que de doma señor, no tiene nada, porque el que sabe le llama jineteada, pa' usted, pa' usted y pa' muchos que pa' probar a un criollo, quieren hacerlo al volcao de una apialada, o al bellaquear de un mancarrón mañero acostumbrado a que el hombre clave guampa, a usted quiero aclararle la mirada. Le voy a decir nomás de cosas que conozco, de lo que me han contado no diré nada, pa' que vea que no me voy del surco pa' esquivar el cueverío braviz cachada. Y le voy a contar de tiempos de aura, no de aquellos tiempos que habrá pasado mi tata. Allá en mi pago, está el que se le sienta la potrada, y está el que piala, y el que arrea, y el que marca, y el que en un tú se deja el apellido, y el que con tientos teje una esperanza. Gente que el tiempo no logrará borrarla, porque son hombres puntales de mi patria. Pero en mi pago, en mi pago también está el que alambra, y sin saber tal vez montar un flete, monta la pala, mocha, la barreta, hace maneas California y sangra. Ese también es criollo, compañero. También está el varón que haciendo hilacha, va pechando una tropa leñatera, novillada de piquillín caldenes, con un pingo al que le llaman hacha. Ese también es criollo, compañero. Y hay otros que aguantan bellaqueada, y en el tuce de una melga bien cortada, dejan marcas con letras de semilla, en las noches de fría trattoriada. Esos, esos también son criollos, compañero. Y está el que corta el yuyo, y el que ordeña, y el que esquila, y el que cura, y el que baña, el que afragua y vigornia, nutra el nervio, el que ama, el que aprende, el que enseña. Por oficio, por oficio hay miles pa' nombrarle, y van todos trenzados con el criollismo. No pretenda buscarle diferencia, unifique, es ley de patriotismo. Es por eso que criero, que comprenda, ciertas cosas a veces duelen fiero. Yo no pialo, pero he clavado la reja, y soy criollo lo mismo, que el que muenta. Y sepa, señor, que no digo lo que digo, porque soy maestro, o que me sobra ciencia. Lo mismo es criollo el que puntea la tierra, que el que hace un libro, con criolla consencia. Orgullo limpio, de ser argentino, orgullo macho, de honor y decencia. Por eso, señor, pa' saberle falta saber lo que es prudencia, y pa' aprender, señor, le sobra, si tiene vergüenza. Doar a la tierra.